Hola a todos y bienvenidos a Cosas de Matt. En el día de hoy nos hemos refugiado en un centro comercial porque está lloviendo a tope y en la calle no se puede hacer nada. Hoy lo que haremos es grabar en primicia el primer capítulo de Tú sí que sabes, el programa en el que podrás ganar una bolsa de chuches. Y ahora vamos a buscar a nuestro primer participante. ¡Vamos! Vamos a ver. Hola, buenas. ¿Te gustaría participar en un concurso de YouTube? ¿Qué hay que hacer? Son tres pruebas y si ganas te llevas una bolsa de chuches, si no, nada. ¿Te gustaría? Venga, vale. Tenemos que concursarte. Vale, pues consta de tres rondas en las que te voy a hacer una pregunta. En cada ronda tendrás que buscar a una persona que responda por ti en menos de tres minutos, ¿vale? Eso no te lo había dicho. Primera pregunta. ¿Dónde se celebró, en qué país, el último mundial de fútbol? Y tienes tres minutos para encontrar a alguien a partir de... Ya. ¿Puedes responder otra vez aquí? En Brasil. Respuesta correcta. Primera respuesta correcta. Vamos para la segunda fase. Segunda pregunta. ¿Qué serie animada de las tres que te voy a decir ahora tiene más capítulos? Doraemon, Pokémon o Naruto. Y el tiempo comienza... Ya. ¿Puedes responder aquí otra vez? Doraemon. Respuesta correcta. Vale, muchas gracias. Segunda pregunta correcta y vamos con la tercera y última. Si aciertas te llevas las chuches. Si no, descalificada. ¿Con qué nombre se llama a un triángulo que tiene los tres lados desiguales? El tiempo comienza ya. Perdón, una preguntilla. ¿Con qué nombre se llama a un triángulo que tiene los tres lados desiguales? No me veas. ¿Un triángulo? Sí, el nombre que se le da a ese triángulo. ¿Puedes decir cualquier respuesta? Aunque... Que tiene los tres lados de... No se acudirá de matemáticas de la escuela. Pero eso era súper malo en las escuelas. ¿Es un nombre alto? No, es que solo puede ser una persona, es la que le pregunta. ¿Puedes dar una respuesta por si cuela? Lo que sea, inventa. Triángulo español. ¿Repite? Triángulo español. Vale, la respuesta es incorrecta. Vale, muchas gracias. Tío. Lo sentimos, ha fallado la tercera pregunta. Otra oportunidad, ¿no? No, no se puede. Muchas gracias por participar. Gracias. Vamos a intentar encontrar a otro concursante. Buenas. ¿Te gustaría participar? ¿Te gustaría participar en un concurso de YouTube? Bueno. ¿Sí? Vale. Vale, te damos concurso antes. Vale, ¿cómo es tu nombre? Alejandro. Vale. Vale, tenemos con nosotros a Alejandro, que va a ser el primer concursante de Tú sí que sabes. En las normas, Alejandro, tenemos tres fases. En cada fase habrá una pregunta y tendrás que buscar a alguien que responda por ti correctamente. Si falla, queda eliminado y acabamos. Vale. Si consigues a alguien que acierte, pasamos a la siguiente y así hasta tres preguntas. Si aciertas, te llevas un paquete de chuchis. ¿Entendido? Entendido, perfecto. Perfecto. Pues vamos con la primera pregunta. Primera. ¿Cuál es el río más caudaloso del mundo? Tienes que buscar a alguien que lo sepa y no le puedes decir nada de la pregunta. Solo que va a responder por ti y yo le hago la pregunta, ¿vale? Vale. Pues el tiempo comienza. Ya. Vamos. El río más caudaloso del mundo. Del mundo. Alguien que venga a responder la pregunta, ¿no? Exactamente. Tú le dices, mira, que estoy en un concurso, necesito que alguien responda por mí una pregunta. Vale. ¿Me hace un favor? Dime. ¿Responde por mí a una pregunta? Sí. Vale. Estamos en un concurso y Alejandro necesita que responda correctamente la pregunta para pasar de fase, ¿vale? Vale, venga. La pregunta es... ¿Cómo es su nombre? Abraham. Abraham. La pregunta es, ¿cuál es el río más caudaloso del mundo? El más caudaloso... El Amazonas. Es su respuesta, ¿estás seguro? Sí. Abraham dice el Amazonas. La respuesta es... Correcta. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Alejandro acaba de superar la primera fase, vamos con la segunda pregunta. Está más complicada. Y esta tiene opciones, ¿vale? ¿Cuál es la videoconsola más vendida de la historia? Opción 1, Nintendo DS. Opción 2, Game Boy. Y opción 3, PlayStation 2. ¿Crees que la sabes? Yo creo que la sé. Vale. Pues el tiempo... Comienza... Comienza... Ya. Venga, vale. Uno, uno solo. Y el que elijas tiene que ser ese, no vale otro ya. Necesita que responda a una pregunta por él para un concurso de YouTube. ¿Qué concurso hay? Se llama Tú sí que sabes. Yo te hago una pregunta y tú respondes por él. Si aciertas, él gana. Venga. Tú no te llevas nada, pero sales en el concurso. ¿Cómo te llamas? Yo, Emilio. Emilio. Vale, la pregunta es... ¿Cuál es la consola más vendida de la historia? Tienes tres opciones, ¿vale? De la historia. De la historia. Nintendo DS, Game Boy y PlayStation 2. ¿Cuál crees que es? Yo creo que es la PlayStation 2. ¿Estás seguro? Yo creo que sí. ¿Seguro, no? Sí. La respuesta... ¿Cómo has dicho que te llamas? Emilio. Emilio. Es PlayStation 2. La respuesta es... ¡Correcta! Bueno, pues Alejandro acaba de superar la segunda fase. Solo le queda una para ganar el paquete de chuchas. ¿Cómo te sientes, Alejandro? Bien, bien. Está siendo fácil, ¿no? De momento, sí. A ver, la tercera. Esta pregunta te va a sorprender, pues yo creo que es difícil que la respondan, ¿eh? Tercera pregunta. Y última. ¿Cómo se conoce cuál es el nombre de un triángulo con los tres lados desiguales? ¿Crees que la sabes? Yo la sé, pero... A ver, sí. Pues el tiempo empieza... Ya. Desiguales, vale. Tres lados desiguales. Voy a buscar gente con cara de que tenga la ESU. Venga. Como mínimo. Sí, sí, sí. Me parece... Ese va a ser el barrio. Vamos a preguntarle a este hombre. ¿Perdone? ¿Me puedo interrumpir un momento? Sí, sí. ¿Cómo se puede ayudar a algo? Es para responder una pregunta. Responder una pregunta por él para un concurso. ¿Sí? ¿Cómo es su nombre? Juan. Juan. La pregunta es... Y gana, es la última pregunta, si acierta usted. ¿Cómo se conoce al triángulo que tiene los tres lados desiguales? Escaleno. ¿Seguro? No sé, eso era de cuando yo estudiaba, pero yo creo que sí, que hay isóscel, equilátero y escaleno. Vale, Juan dice escaleno y la respuesta es... Correcta. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Pues tenemos aquí al primer ganador de TUSI que sabes. Alejandro. ¿Cómo te sientes, Alejandro? Bien, bueno. Voy a coger la chuche. Y hacemos entrega, Alejandro, de la chuche. Bueno, muchas gracias, Alejandro, por participar. Y nada. Hola. ¿Os gustaría participar en un concurso de YouTube? Sí, no me importa. ¿Sí? Sí. Vale. Os levantaros, por favor. ¿Cómo os llamáis? Enrique. Ana. Encantado, ¿vale? El programa se llama TUSI que sabes. Os voy a hacer tres preguntas y tenéis que encontrar a alguien que responda por vosotros, ¿vale? Vale. Tenéis, cada vez que hago una pregunta, tres minutos para encontrar a alguien. Alguien que veáis. Este lo sabe, ¿vale? No cogeis el primero. Y poco más, ¿vale? Empezamos. Venga. Vale. La pregunta es, ¿cuál es el continente más grande del mundo? Vale. Esta mujer, venga. ¡No! Queda tiempo, queda tiempo. Venga, este hombre, ¿eh? Este hombre, sincero, venga. Es para un concurso de YouTube. ¿Le importa? Vale. ¿Cuál es su nombre? Antonio. Antonio. La pregunta es, ¿cuál es el continente más grande del mundo? Yo qué sé. Tiene que dar una respuesta, que si no pierde. Uno, uno. No pueden ayudarle, no, no pueden ayudarle. Tiene que ser usted. Ha pillado al más concurso. ¿Cuál cree que es? ¿Cuál cree que es? Púntale a ella, yo le doy. ¿Una respuesta? Lindo. Inténtelo. Si no, pierden. La verdad es que le has preguntado al más torte. Dime tú uno. Dime alguno. América. América mismo. América. La respuesta es... Incorrecta. Incorrecta. Vale, muchas gracias de todas formas. Chicos, lo sentimos. Primera ronda eliminado. Había mala suerte. La respuesta era Asia. ¿Vale? Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dejad un like. Dejad un comentario con lo que opináis del vídeo. Y nada más. Suscribíos para no perderos nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Pues nada, chavales. Aquí una bolsita gratis con cecilla de mat. Así que suscribíos a cosas de mat. Y qué pasada. Y qué pasada. ¡Gracias!